Es una victoria para el pueblo venezolano y para la juventud de Sucre celebrar este aniversario debido a los grandes logros que ha logrado este músculo social del carné de la patria. Ha sido un año de muchísimas luchas y batallas que hemos librado con victorias contundentes y por supuesto el movimiento Somos Venezuelos en el Estado Sucre quiere dedicarle esta victoria al pueblo venezolano, a nuestra juventud, a nuestras misiones y grandes misiones, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Edwin Rojas que también es líder de este equipo como parte de su propuesta y el plan de Sucre Potencia que nosotros como movimiento Somos Venezuela seguimos respaldando el Estado y por supuesto estamos de frente como equipo en el marco del llamado que sigue haciendo el presidente Nicolás Maduro para combatir esta guerra económica con nuevas políticas sociales de la mano con el carné de la patria, de la mano con la gran misión de hogares de la patria y vamos a estar desarrollando una agenda en nuestras comunidades, en nuestras bases de misiones. El día jueves tenemos previsto realizar una sesión especial en el Parque Ayacucho para nosotros de una manera u otra gratificar el trabajo y el esfuerzo que han venido realizando nuestros brigadistas, nuestros equipos de base, nuestro poder popular que nos ha acompañado contundentemente en este despliegue y por supuesto queremos decirle al pueblo del Estado Sucre que aquí está su juventud, que aquí está el movimiento Somos Venezuela que seguiremos respaldando las políticas que podemos hacer el presidente y seguiremos de la mano con este plan social que se está ejecutando a través del carné de la patria.